¡Con la rebeldía! 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 Que nos pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro de no amar a otra ninguna De de querer, de de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer